Una serie de quejas manifestaron los residentes de la comuna de Colchane tras la visita del presidente Sebastián Piñera a la zona. En ese lugar, el mandatario reiteró el rol colaborativo que tendrán las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, tras el decreto que la faculta a colaborar con las policías en este tema. Hoy en día nos da una bofetada al presidente al modificar la ley 19.253. Por eso nosotros también hoy en día queríamos entregarle una carpeta, demostrando nuestro descontento, el por qué nosotros no estamos de acuerdo a que se nos modifique la ley. Involucra también el tema del plan frontera segura, en donde nuestros derechos han sido vulnerados. Hay un convenio 169 en donde hay costumbres ancestrales y eso hasta el momento han sido vulnerados. Los habitantes del pueblo que intentaron acercarse al presidente Piñera para entregarle una carta que da cuenta de esta situación, no pudieron hacerlo, lo cual aumentó el malestar. En este minuto, al estar militarizado, nuestros adultos mayores no pueden tener el mismo acceso desde Chile hacia Bolivia. Ellos no traen contrabando, tampoco ellos traen mercadería en cantidades, más bien ellos se abastecen para la sobrevivencia. Nosotros no somos venezolanos, tampoco somos ilegales, tampoco somos traficantes para que nos traten así, porque es un abuso total en la frontera. Hace que nosotros inmigremos, no revisan, poco más nos desnudan, por favor. Entonces la gente, ¿qué hace? Va con chanes, pasa caminando, compra sus cositas, los remedios, qué sé yo, y pasan y se van a sus pueblos. Pero hoy en día, con el tema de los militares y los carabineros, no se puede hacer. Algunos parlamentarios de la región, que integraban la comitiva presidencial, no advirtieron la protesta comunitaria y destacaron la visita del presidente a la zona. Creo que este decreto que ha firmado el presidente, esta colaboración que van a entregar las Fuerzas Armadas a Carabineros, va a ser de gran ayuda, particularmente, para todo el país, pero particularmente en nuestra región de Tarapacá. Estando acá podemos apreciar lo difícil que es un control, donde tenemos un suelo que es muy duro, por tanto es muy fácil poder ingresar y salir en vehículos que ni siquiera requieren de tracción. El decreto que faculta a las ramas castrenses a colaborar con las policías en la lucha contra el narcotráfico, también despertó reparos en otros sectores de la ciudadanía. El día de mañana vamos a tener las Fuerzas Armadas, derechamente, trabajando junto al narcotráfico, producto de esta torpeza de piñera de entrometer a los militares en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A mí me llama mucho la atención que haya ido Colchane y no se haya reunido con la gente, con los pobladores de Colchane. Es humillante, indignante, ojalá que todas esas cosas cambien, porque si no aquí va a haber bomba, en la frontera va a haber bomba. Desde el martes 14, día en que el decreto se publicó en el diario oficial, las Fuerzas Armadas se encuentran colaborando en la frontera de nuestra región con ambas policías. ¡Gracias!